El hermano Adrián tiene 91 años. Ha pasado 50 de su vida recorriendo las calles. Ha sido el último limosnero que ha pedido por los pobres, por los más necesitados, por los débiles en la ciudad de Jerez. Jerez tiene otra cara y tiene otras gentes. No es lo que parece. Es aún mejor. He estado en Melilla, he estado en Ceuta, también ejerciéndola al mismo ministerio. Y tengo buen recuerdo de la gente. Buen recuerdo. Y de mucha gente buena, ¿no? Que ha conocido, ¿verdad? Hay gente buena en Jerez. Mucha gente buena. Mucha gente buena. Hay más gente buena de lo que parece. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos más pequeñitos, más bajos. Pero el Señor estará todos los días mirando bien a todos sus hijos. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo, todo, todo. Lo que llamamos mío, lo que llamamos nuestro, todo le pertenece a Dios. Es un regalo de Dios. Y el que tiene mucho y no da, ¿qué opina usted del que tiene mucho y no da? ¿Tú qué le dirías? Bueno, de todo hay en la vida, ¿no? De todo hay en la vida. Pero tal vez, puede ser que den sin que lo sepamos ni que lo haya dicho él. Tiene que haber gente buena, muy buena, que nosotros no los conocemos. Y nos parece que no dan. Y a lo mejor, pues, son generosos. Yo ni esta cosa hecha de, bueno, no llorar en un buen negro. ¿Cómo que no me acuerdo? Por eso el economato lleva tu nombre. Arriba, en el economato, lleva tu nombre. Porque tú eres el que, gracias al desgaste de tu vida, nosotros hoy empezaste a sembrar. Y nosotros estamos recogiendo los frutos de 50 años de vida incansable y fiel a tu vocación de hermano de San Juan de Dios. Y tú lo sabes. Cuando yo he nacido, todas estas cosas, unas quizás no, pero otras ya estaban hechas. Y esta tuya estaba hecha en ti, en tu... Nosotros somos hermanos de San Juan de Dios, así que no tenemos méritos, ¿no? No, lo dice el Evangelio. Cuando termine, siervo inútil eres. No has hecho más que lo que tenía que hacer, dice Jesús. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser mejores como personas? ¿Para ser? Mejores. Mejores. Imitar, imitar. La imitación. La imitación. Nosotros sabemos la vida que llevó Dios. Y es la que nos pertenece a nosotros. Nos pertenece. Muchas gracias. El que es bueno no necesita tener ojos de lince para ver quién hace buenas obras. Gracias. 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 Gracias.